¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con Star Trail. Vamos a ver, antes de volver a intentar capturar al Ranchi este, vamos a ver si hacemos alguna cosilla. Por ejemplo, vamos a deshacernos de este frasco de cristal, que era una poción en su momento, claro que no hacemos pociones, y vamos a ver si creo que podemos pasarle algo de peso a esta buena mujer, tal vez lo suyo sea darle la mayor parte de la comida, para que tengamos un poco de espacio extra. Vamos a deshacernos también de este frasco, creo que no nos hace falta. Y... vale, tenemos uno de comida y otras cuantas cosas. No nos vamos a quedar sin comida, pero vamos a hacer que sea Targos el que más hueco tiene ahora. Vale, volvemos al agua. Vale, empezamos bien. Empezamos muy bien. Bueno, con un poco de suerte Merien no se morirá. Vamos a crear una nueva partida, y es episodio 15. Creo que es el 15, ¿no? Y, un segundito, que cojo el manual. A ver, página 46, línea 3, palabras 6. Every Arcanian character has a backpack. Backpack, mochila. Venga, vamos a ver. Si uso el teclado que es, backpack. Venga, guardado. Me pregunto si Brienne se puede curar de alguna manera. Bueno, tenemos pociones. Es que no quiero... No creo que eso no muera ahogada. No sé si puede curarse a sí misma. No, pero tú tienes bastante de curar, si no recuerdo mal. 8 puntitos. No está nada mal. Nos quedamos como estábamos. Bueno, vamos a guardar antes de meternos en esto otra vez. Pero con Brienne curada. Claro que no me fío de que Targos logre hacer eso todas las partidas. O sea, todos los intentos. Si quiero reiniciar esto. Vale, tenemos aquí el Ranchi este que no se mueve. Que tiene algo brillando. Vale, ahora además tiene 5 puntos de movimiento porque ya no iba a sobrecarga. Vamos a esperar. Esperar. Ahí tenemos que ponerle... Tenemos que ponerle... Sí, vamos a esperar un momento. Esperamos, esperamos. Esperamos. Y vamos a equiparle la red. Y ahora usar la red. Vale, nos lo llevamos. Lleva un anillo y todo eso. Esto es lo mismo que vimos al final del otro episodio. Y vamos a ver si no se queja. No se ha quejado. Vale, entonces tenemos aquí al Ranchi este. Pesa 400. Es un Swamp Ranchi. No, pesa 500, de hecho. Vale. Si no me equivoco, tenemos que hacer una cosita todavía con esto. Vale, no basta con llevárnoslo. Obviamente lo queremos convertir. Aquí vamos a guardar. Y creo que tenemos que ir a la parte noroeste de la pantalla. El mapa este. Y ahí teníamos algo que podemos usar para... Por favor, bien, no te ahogues. Vale, vamos a venir por aquí, además. Tenemos algo que podemos usar para convertirlo de vuelta. ¿O no? Zombies y orcos. Bueno, es un poco de experiencia. Vale, vamos a venirnos hasta aquí. Y vamos a ver si nos colocamos... A ver si podemos... A ver si podemos movernos en condiciones. Porque me parece... Estamos un poco mal posicionados. Porque tenemos aquí a Felsen en mal sitio. Esto no sé si me gusta. ¿Cómo? Ahí. Intento movernos en el que no era. Esperas. Debería tocarle a Felsen ahora de Tazumas. Solo tiene tres puntos de movimiento, lamentablemente. Así que vamos a tardar en colocarnos en posición. Ah, no. Mira. Qué casualidad. Ahora te vamos a tocar. Vale, pues ya está. Y por suerte, ahora enseguida volveremos a tener a los otros dos miembros del grupo. Podremos volver a cargar las cosas un poco más... Mejor. Más separadas. De modo que... Volvamos a tener... Posibilidad de movernos. Básicamente. Porque ahora mismo... Llevamos a todos los personajes ultra cargados. Es por eso que tenemos tan pocos puntos de acción. Están intentando ir a por Astir. El orco se mata a sí mismo. Targoth no sufre nada. Vale, tú vas a ir dándole a este orco. Y nada. A repetir. Este combate no debería ser muy problemático. Para guerreros tan hábiles como los nuestros. Parece coña, pero... El subir un par de niveles y eso... Nos ha dado... O sea, ahora mismo estamos mucho más gordos de lo que hemos estado en todo el juego. Aunque no lo parece. Vale. Si comparamos con cómo salimos de la primera... De principio del juego y eso... No estamos mucho más en números, parece. Pero... El poco extra que tenemos... Se nota... Se nota bastante. Bueno... Los cinturones de fuerza hacen mucho también. Se pondrá un zombi. Vamos a ir pegándole a este. Ay, 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 ay... Bueno, tú no has pegado a este todavía. Está cerca de la muerte. Ahora se va a girar, lamentablemente. La cosa es esa, que incluso... Pues eso, yo que sé... Targos, con sus... No sé, su... Ser un guerrero, básicamente. Tiene muy pocas posibilidades de pegar a un orco. Y... Sé que podemos cambiar... Ahora os lo puedo enseñar. Podemos venir aquí... A Character Options. Vale. Y si miramos... Tenemos 15 de ataque, 4 de parry. Vale. Apenas tenemos parry. Porque tenemos penalizadores por todas partes al parry. Vale. Así que... Parry, lo que se dice parry, no va a hacer mucho. Pero tiene 15 puntazos de ataque. Se supone que tenemos que sacar... Menos de 15 en 3 dados de 6 o algo así. No sé cuántas veces tienes que sacarlo, eso sí. Claro que tienes que hacer una prueba de... Destreza. Una prueba de no sé qué. O sea, hay unas cuantas pruebas por cada golpe. Y... Imagino que de ahí viene el hecho de que fallemos tanto. Que es que alguna de esas pruebas... Pues... Pues no la estamos pasando casi nunca. O que el mero hecho de que tengamos que hacer múltiples para... Para impactar... Pues... Quieres que no aumenta las posibilidades de... De fallar. Vale. Ahí le hemos hecho daño y además se ha fallado la parry, el orco. La piteado. Y... Pues casi se mata. Vamos a ver. Aquí en cuanto quitemos a... A un par de orcos la cosa va a ir más rápido. Porque los zombies parece que no se defienden mucho. Vale, sí, ya está. Vale. Tú puedes pegarle a este. Ha fallado. Vale. Tú podrías pegarle a cuadrilla a estos todos. Vamos a pegarle a este por si... O 21 de daño. A eso me refiero con que... Los zombies son más fáciles. Yo creo que tienen... Muy poco parry. Venga. De modo que básicamente les das... O sea, la cosa es darles. Y una vez les has dado, pues... Pues le metes bien. Porque tampoco tienen armadura ni nada. Creo que hay algún sitio donde se ve la lista de personajes. Creo que le he visto la lista de enemigos del juego con los valores que tienen. Y una cosa que pasa es que igual tienes... O sea, tú igual simplemente ves orco. Vale. Pero hay tres o cuatro orcos distintos en el juego que tienen distintos niveles. Y no es algo que puedas simplemente ver. Sino que, bueno, pues le estás pegando y a veces uno es más fácil de matar y a veces es más difícil. Imagino que escalan contigo generalmente, pero no lo sé. Bueno, vamos a guardar. Y vamos a mirar esto. En esta zona, por aquí ya habíamos estado. Y estuve intentando buscar el sitio y no lo encontraba, ¿no? Y era... Yo creo que era esta zona de por aquí. No sé si se ha pillado eso en el micrófono, pero como estaba cargando y estaba manteniendo pulsada la flecha de arriba para caminar... Ah, aquí está. Vale. Se ha vuelto loco el PC. Vale, hay 20 plantas que parecen el brezo este junto al río en un simple sitio. Vamos a echarle... Vamos a mirarles mejor, más de cerca. Y creo... Creo que queremos mirar la 14. Esto es un recuerdo que tengo, pero igual no es la 14. Porque puedes ir mirándolas todas, pero... Es una planta particularmente fuerte, eso era. Vale, entonces podemos... Hay 14, ¿vale? Queremos llevarnos la 14. No hay nada... Bueno, ¿no era la 14? ¿No descubres nada especial más allá de que son muy duros? ¿Lo hemos llevado o no lo hemos llevado? Aquí está Heather. ¿Puedo combinarlo? Dios mío, no puede cargar con todo. Felsen... Ah, Felsen no lo estaba llevando. Vale, vamos a ver. 1.400, creo que... Podemos... Ah, puedes llevar el escudo en la mano, se puede empezar. Y esto te deja 1.900. ¿Cuánto pesa esto? Pesa 10 solo. Ahora debería poder llevarlo Targos. ¿No? No entiendo. No sé cómo está el peso ahí en Targos, pero... Vale, pues... Tú ya llevas todo lo que puedes llevar. Supongo que podemos quitarte Sleeping Bag un momento. ¿Eso debería ser suficiente? ¿Cómo que ya tienes el máximo? Ah, porque tiene solo 18 de fuerza. Es verdad, que tenía algún venenizador de algo. Tienes que hacerlo tú. Ah, pero ahora igual no puedo... No puedo ponerse, me cago en la leche. Vale, podemos... Madre mía, estoy en una situación un poco extraña. Vale, vamos a ver. Si te doy todo... Te doy el header aquí. Tú no... Es que no puedes llevarlo. Tú puedes cargar con el Swamp Ranchi, ¿no? Ya te vas demasiado. Vale, pero podemos hacer maniobras. Espera, hemos perdido la red. Hemos perdido la red al hacer eso. 1796, o sea... ¿Cuál es tu máximo, chaval? 1756. ¿Todavía no puedo darte esto? Vale. ¿Puedo hacer así? No. Use Item. Pasa algo malo con el header. No, no sucede nada. Vale, igual no era la 14. Entonces, igual... Ese ponía que era muy fuerte, pero igual... Igual no es el que es. Igual es... ¿El 18? O el 16. Yo creo que era uno alto. Vamos a mirar el 18. Es uno particularmente fuerte, otra vez. Este puzzle es un poco... Ridículo. ¡Ah! Vale. El Ranchi que te llevas... Grita y... Goes all slack. ¿Este? Y... Uf... Vale. Ante nuestros propios ojos, el animal se convierte en un... En un... Joven... Delgado... Increíblemente consumido... Hombre. ¿Vale? Con... Con los... Los labios cortados. Lleva el anillo del dragón su dedo. Y bueno... Y bueno... Si... Si tuviera... Si hubiese comido más, ¿vale? Si no estuviera completamente desnutrido y eso... Podría ser el Dragonfell Ceste que estamos buscando. El hombre... Abre sus ojos... Un momento antes de caer de nuevo... En... En una... Ciencia... Febril... ¿Qué onda ha caído? Aquí está. Es un torgualo. Lleva esto. Y... Está enfermo de algo. Tiene cuatro puntos de vida... ¿Cuál es tu enfermedad? Está cansado. Vale. Vale. Vamos a ver. Primero vamos a darle... Una mantita. Sí. No al otro. Lo que le den por culo. Eh... Y... Vamos a ver. No tienes agua tampoco. Este lo podemos tirar. Y... Tú no ibas comida... Ahora vamos a ver si podemos repartir un poco. Vamos a darle un poco de comida también. Porque está desnutrido. Así que lo lleve él. Que pesa mucho. Y... Vamos a ver si... No. Primero vamos a guardar la partida. Porque una cosa que puede pasar es que se nos muera. Creo. Vale. Lo cual sería una desgracia. Pero creo que podemos tratarlo con Brienne. Y que no va a entrar en combate a Agdan. Creo. Espero. Creo que podemos cruzar por aquí. Vale. No se ha muerto. Uf. Vale. Use skill. Treat wounds. No. Treat wounds no. Vamos a empezar. Por Treat disease. Sobre Agdan. Tiene... Gripe. Básicamente. No tiene las hierbas que necesita. Vale. Eso lo va a dejar débil. Pero creo que no nos lo mata. Uy. Casi me como el Toadstool sin querer. Un mongolo. Tenemos una poción fuerte. Como Agdan no puede beber. Targos le da de beber. Le da 11 puntos de vida. Podemos tirar esto. Y es lo malo. No tenemos hierbas para... Para curarle. Pero creo que podemos darle de comer. No lo hacía falta, creo. Y... Bueno. Creo que es lo que tenemos. Y ya está. Necesitaremos más hierbas. Por el momento vamos a pirarnos de aquí. Ya tenemos lo que queríamos y con esto podemos recuperar a Idril. Y Colmar. Voy a salir por donde entramos. A pesar de que puedo salir por más sitios del pantano. Creo que lo mejor va a ser deshacer nuestros pasos. Y nuestros pasos no eran desde aquí, creo. Ah, pues sí debe ser. No. ¿Era esto? No me acuerdo. No me acuerdo si entramos por esta esquina. Sí, me imagino que sí. Porque esto no llegamos hasta el borde del mapa. Así que me imagino que entramos por aquí. ¿Esto se podía caminar? No lo recuerdo. Bueno, que no quiero ir por ahí. Así no nos muerde una serpiente mientras... Estamos intentando pirarnos. Igual era por atrás. Uy. Podemos ir ahí a matar unos cuantos zombies extra. Yo creo que era aquí. No puede ser. No puede ser por ahí. Porque si fuera por ahí... Habría camino, básicamente. Y no hay camino. Pero ya te digo... Juraría que debiéramos entrar por la esquina. Pero igual... Igual estoy borracho. A veces pasa. Que bebes... Y estás borracho. Vale. Ahí no tenemos salida. Es la siguiente. La siguiente no. La siguiente, la siguiente. Esta, no, esta no. La siguiente. La siguiente salida vamos a guardar. Por si yo que sé. Creo que no hay más cosas aquí que podamos hacer por Agdan. Creo que... Voy a mirar bien. Estoy bastante seguro de que Brienne no tiene... No puede curarle con... Pure and Clear. Creo que esto no es suficiente. Porque creo que esto es para el veneno. Eso es. Es solo para el veneno. Así que no podemos usar Pure and Clear. Vale. Pues nos vamos. Yes. Vale. Lo has logrado. Has encontrado... Bueno, que... Que muy bien. Que no era buena, nos dicen. Bien. Y que... Probablemente sería mejor si pudieras asegurar que nunca más tienes que entrar. ¿Quieres agradecer a los... A los dioses? Yes. ¿Quién va a hacer algo? Brienne. Tenemos 352... Ducats. Estos son Silver Crowns. Así que si hacemos esto, son 10 Ducats. No, eso es suficiente. Vámonos. Vale, vamos a planear la ruta. Creo que no sirve para absolutamente nada, por cierto, todo eso. Ah, es que esta ruta no la tenemos. Claro, es que entramos por aquí. Vamos a explorar una nueva ruta. Oh, Agdan va... Va sin botas. Una cosa que podríamos haber hecho era no llevarlo convertido. Vamos a ver si podemos... Hacer algo. ¿Está inconsciente todavía? No, está pocho, pero no está inconsciente. Vale. Vamos a ver. Hostia. Targos, ¿qué te pasa a ti? Apenas se puede mover. ¿Por qué? ¿También está sin botas? No, parecen nuevas. No sé por qué apenas se puede mover, pero... Pero me está tocando los cataplyres ya. Vamos a ver. Trit disease. Targos. ¿Qué parálisis? No tiene hierbas. Claro, o sea, ¿qué hierbas vas a tener? Vale. Igual tengo que recargar. A ver si encontramos alguna hierba de algo. Targos está peor. Claro, si es que... No se puede mover. Agdan está con su gripe. Bien, no encuentra hierbas. Vale, vamos a recargar porque esto ha sido un completo desastre. O sea, no sé... Targos no tiene parálisis ahora mismo. Ahora está bien. No sé por qué... Yo creo que ha sido por lo de los dioses. Han enfadado. Vale. Targos. Asegúrate de pagar a los dioses. Yes. Felsen. Son 10. Dukats, lo que estamos pagando con cada uno. Yes. Astir. Y es... Y Brienne. Agdan no va a pagar. No tiene dinero. No. Vale. Entonces ahora vamos hacia el sur. Agdan está cansado. Vamos a ver si estamos todos vivos. Ahora sí. Como veis, esta salida no es la misma que tomamos. Estamos a tomar por el culo comparado con donde cruzamos, que cruzamos por aquí. Vale, esto tiene mejor pinta ahora. Vale, vamos a hacer las... Vamos a hacer... Las cosas. Targos. Encuentra agua. Bien. Y... Astir. Encuentra agua y comida. Vale. Y Brienne. Por favor, encuentra hierbas. Targos recupera su fuerza. Agdan está en la mierda. Brienne no encuentra hierbas. Vamos a guardar en otro sitio. Vamos a crear otra. Yes. Agdan. Vamos a llamarla. Vale. Y... Vamos a ver. Podemos tratar... Las teorías de Agdan. 8 puntos. No está mal. Puede ponerse más grave. Vale. No es... Es problema. No me jodas. Creo que he oído algo. No, eran animales solo. Perfecto. Targos pierde un punto de vida. Felsen. Astir. Brienne. Bueno. Agdan está a pocho. Por su gripe y eso. Uy, nos encontramos con un Ranchi. Que este simplemente nos mira y se va. Se marcha. Vale. Vamos a planear nuestra ruta hacia Paraya. Vamos a tener que tratar otra vez a Agdan que caminar descalzo en lo que tiene. Vale. Está pocha. Así que lo que vamos a hacer va a ser lanzarle un conjuro de curación. Palma of Runs. Espero que tenga 10 puntos al menos. Palma of Runs. ¿Cuántos? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánta magia tienes? 15. Vale. Vamos a intentar usar los 15 puntos. Palma of Runs. Esta vez ha funcionado. Y ha gastado dos menos. Me había olvidado porque tiene... Tiene el... De hecho, ha gastado menos aún. Porque tiene la varita. De nivel 4. Vale. Buscar. Yes. Azten encuentra agua. Targos se recupera. Brion encuentra un montón de cosas. Las tornelles. No me acuerdo si servían para tratar nada. Desde luego no sirven para que Agdan camine más a gusto. Doloroso para Agdan. Y... Nos queremos dar la vuelta. No quiero entrar por aquí. Es el problema. Pero ahora... Ahora... Vamos a ver. Podemos reposicionar. Es que no sé si podemos reposicionar. No siquiera. Voy a guardar sobre esta. Vamos a ver. Podemos tratar a Agdan. Los tornelles no me acuerdo si servían para eso. Creo que no. Ah, pues sí. Qué contento está. Vamos a repetir. Aztear encuentra agua. Aztear tiene gripe. Agdan se ha recuperado. Y le encuentra curación. Este se encuentra mal. Tiene mala cara. Vale. De aquí. Stop. Stop. Travel options. Vale. Vamos a... Llegar hasta el siguiente. Joder. Es que tenemos que dar toda la vuelta. Es que... Me cago en la leche. O sea... Voy a tener que volver al puto pantano. Esto no ha servido de nada. Ha estado bien, pero... Recuperamos. Pasar. Repetir. Asti se recupera. Llega no encuentra nada. Y bueno, la cosa va bien. Aztear... Bueno, pues está descalzo. Lo que hay. Es que desde aquí... Voy a ir hacia el oeste, pero no quiero ir hacia el oeste ahora. Vamos a ver si encontramos otra salida. Igual voy a salir directamente por la derecha. Vamos a entrar. Otra vez. Pero es que tenemos que encontrar ese puto camino. Vamos a ver. Entre... Podemos salir por aquí. Igual esto será mejor idea. Uy. Se ha vuelto loco al ordenador. Pero es que juraría que habíamos entrado por aquí originalmente. Que habíamos entrado... Que la entrada... A ver. Aunque entras desde la derecha del mapa... Creo que entrábamos desde el sur. En el mapa este. Pero... Te voy a haberlo soñado. Vamos. Ahí está la casita. Yo que no quería volver aquí. Ajatán debe estar súper contento también. Vale. No queremos entrar en la casa. Queremos evitarla. Bueno. Es que podamos entrar en la casa. Vale. Entonces... Tenemos una salida ahí, si no me equivoco. Aquí a mano derecha. Yes. ¿Todo bien? ¿Dónde coño estoy? Bueno. Esto al menos parece que nos lleva en la misma dirección a la que queremos ir. Estamos además en sitio de aquí y hay agua y hay de todo. Así que esto debería... Debería servir. ¡Targos, me cago en tu leche! Dime que no es parálisis. Como tenga parálisis y acabé de guardar con parálisis. No se puede mover. La madre que me parió. Pero ¿por qué tienes parálisis? Podemos tratarle la parálisis. Claro que no tienes hierbas para quitar parálisis. ¡Tenemos! Dispelcasting... Dispel... Ah... Domination... Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa si hacemos esto? Argos está peor. Está más paralizado. Tarnelé y Porleif... Claro que se encuentra peor. No se puede mover. Bueno, debe encontrarse mucho peor. Igual tenemos que parar en... Ahora tenemos hambre. No, Actan no. Bueno, Actan es un elfo. Igual puede hacer algo. No, claro que no puede. Podemos... Una cosa que podemos hacer es... Al entrar en lo guanjen a por nuestros colegas... Podemos ir a una de las curanderas. Y eso... Eso podría funcionar. Voy a guardar porque ya he guardado con... Con targos paralizado. Está mucho peor. Espero que no se nos muera. Básicamente. Vale, hacia el sur. Ahí está el ferryman. Podemos pedírselo. Un plata. Espera. Una... Vamos a decirle... Vamos a pagarle cuatro platas si tenemos prisa. O una de plata si queremos esperar. Detalle curioso. Esperar a que haya más gente. Vamos a pedirle cuatro y cruzamos rápido. Rellenamos el agua. Vale, vamos a ver qué pasa con... Con targos. No sé cómo está caminando... Bueno. Igual... Igual se muere. Directamente en este... Vamos a ver. Has encont... No. Lo he hecho mal. Rellen. This is targos. Tres hierbas. Es que no sé qué hierbas hacen falta. No creo que pasa. Vale. Le queda uno de agilidad. Está en la mierdísima. Pero creo que... No va a bajarle... Igual no le baja más de uno. La verdad es que nunca me he parado a... A sufrir tanto. Así que... Creo que estamos yendo más lento por él. Vamos a ver. Targos. Perdió tres. Y se ha muerto. Se cago en la leche. Y encima nos atacan. Bueno, chaval. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar no morirnos. Vamos a recargar un poco antes de convertir... Creo que esto es justo antes de convertir a... No, aquí teníamos a Agdan. Esto es justo antes de salir. Salir por este lugar infernal. Parece que la salida de arriba estaba mejor. Muy bien. No puedo hacer muy parte aquí. Así que... Vamos a intentarlo otra vez. Qué mal. Chaval. O sea, qué... Qué puta mala suerte. Además, es que no sé por qué tiene parálisis. Yo creo que es eso, que tienes la posibilidad de sufrir parálisis al salir, probablemente por el tema de los dioses, porque no parece haber ningún otro motivo para que suframos parálisis. Targos, de hecho, no llevan nada en el inventario prácticamente, así que ya me diréis. Vale, vamos a probar a seguir por aquí. Temarlo Agdan otra vez. O sea, lo puedo escribir. También es mala suerte que... Es que... Por cómo está hecho lo de la entrada a lo One Hen, la única forma de que hubiese podido entrar desde el otro lado habría sido... O sea, no puedes esquivar la ciudad simplemente y cruzar al otro lado a dar una vuelta más larga. Vale, tienes que volver para atrás y entrar desde otro sitio, que es lo que estamos haciendo, vaya. Así que venga, vamos a apagar. Vamos a pasar por caja. Y vamos a ver. Pero que no se quejen. No. Vale, entonces salimos hacia allí. Agdan se queja de que va descalzo. Vamos a ver. Vale. Bien. La madre que me parió, tío. También está... Vale, vamos a recargar y vamos a volver a intentar salir. Es que lo peor es que antes hemos salido con todos bien. Menos Agdan, claro. Pero es que quiero salir con todos bien. Mira, no voy a apagar. Me voy a apagar. Está claro que apagar es mala idea. No sé por qué he apurado ahí tanto. Pero bueno. Vale, estamos todos bien. De hecho, apurar ha sido mejor. Vale, irnos más lejos a descansar. Ha sido mejor idea. El problema es que ahora no nos va a dar tiempo a hacer todo. Vale, vamos a ver. Aquí notaréis, por cierto, que en esta zona, de vez en cuando, o sea, en esta pantalla, la música se vuelve un poco... Un poco loca. Y es que... Uy, solo cinco horas. Belmarcliff. Seguro que esa mierda es lo que hace falta, además, para... 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 Pues eso. Para no morir. De parálisis o algo de eso. Ah, no puedo hacer más. Claro. No podemos tampoco... Pues sí, podemos curarlo un poco. Vale, nos vamos a dormir. Oh, no. Tenemos dos ogros. ¿Qué ha sido eso? Astia, vente... Aquí, este es Agdan, por cierto. Parece que solo tenemos dos ogros. Así que... O no, Agdan va a jugar solo. No, Agdan, por favor. Te va a matar. Como le mate el ogro... Es que no podemos controlar lo que hace. A ver. ¡No! Puntito de daño. Estaría bien que Targo se despertara. O sea, si no se hace parry. Menos mal. Bueno, nos hemos hecho daño, pero... Al menos... Bien, qué buena idea. Qué buena cosa. Que nos hayamos hecho daño. Vamos a asegurarnos de que... Es uno de nuestros personajes el que está... El que está cobrando ahí del... Del ogro ese. Un punto de daño. Ah. También es lo que nos hacen ellos a los otros. 12 puntos. ¡No! Eso era justo... Se cago en la puta. Chaval, es que... Mira qué mongolo. No me está ayudando. Con sus mierdas. A ver si le podemos curar. Para uno menos. A ver si podemos curarle 15 puntos. Tengo que ponerme a su lado, obviamente. Lo puedes curar en diagonal. Es que no hay equipo ni nada. Entonces, claro. Pues todas las hostias... Se las comen enteritas. Ajahn, por favor. ¿Quieres dejar de morir? No necesitas demostrar nada. Vaya. Le ha hecho como dos puntos de daño al ogro. A cambio de nada. Vamos a llevarnos esto. Que es dinerito. Vale. Podemos tratar a Agdan. Ah, no. Estábamos durmiendo todavía. Aquí hay un sitio donde podemos recuperar agua. Ahí está. Vale. Brienne, ¿puedes tratar la enfermedad de Agdan? No. Ah, no. Es que le hemos tratado las heridas ya. Vale, no vamos a molestarnos en curar. Podemos curar al grupo y eso, pero... Tiene encuentra agua. Targo se recupera. Brienne encuentra hierbas. Y juraría que... He debido hacer algo mal. Porque... Tengo la sensación... Bueno, en fin. No importa. Bueno, Agdan, no te preocupes que a partir de aquí... Ir descalzo, como vas por carretera, no dure tanto. Vamos a decirnos que... Tenemos prisa. Voy a asegurarme de que tengo las cosas bien hechas. Porque tengo la sensación de que... No. Targus, Felsen y Astir. Targus. Encuentra... Es que Targus no está haciendo nada, creo. Y Astir. Encuentra agua. Y Brienne... Busca seis horas. No encuentras hierbas. Vale. Lo que sí puedes hacer es tratar las heridas de Agdan. Técnicamente podrías tratar las heridas de Astir también. Targus podría intentar tratar las heridas de Brienne. Vamos a guardar porque ha salido bastante bien. Espero que Agdan no se muera ahora de neumonía. Sería de agradecer. Me he quedado con el botón. Regeneramos un poquito. Agdan se encuentra peor de su gripe. A morir de gripe. Guau, encima. Vale, todos se han comido. Podemos tratar la enfermedad de Agdan. Tío, no. Es mala suerte. Vale, pues este está... Hoy no tratamos nada. Se encuentra agua. ¿Veis? Targus no busca. Targus ha quedado dormido. Algo está holisqueando nuestras mochilas y cuando Brienne se despierta, lo que sea, se marcha. Se marcha. Ahí, Targus se ha quedado dormido. No solo uno caza, sino que encima se queda dormido. Vale, vamos a la posada. Vamos a dormir bien esta noche. Voy a mirar que tengamos la comida todavía. 1, 1, 10 y 11. No va a encontrar hierbas porque no tiene hueco, creo. Principalmente. Vale, vamos a ver si podemos curarlo de una vez. Fictisys. Sí, lo ha curado con la hierba esa. Vale. A ver, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vamos a darte uno de estos, hombre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... Comemos. Y dormimos. En una habitación. Y... Brienne curará las heridas de Targos. Brienne curará las heridas de Felsen. Y Brienne curará las heridas de Asthyr. Y vamos a aprovechar que tenemos una habitación y eso. Y vamos a hacer... Spell... No, Meditation. Con Brienne. Y vamos a ver si podemos convertir 20 puntos de vida a puntos astrales. Hostia, puta. Me he pasado un poco, creo. Tienes Will With, de hecho, que podemos usar para recuperarte un poco. Vale, mía. Vamos a... Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Está casi a full. Pero bueno. Vale, vamos a dormir. Yes. Agdan se está recuperando. Ya puede pensar con claridad. Y nos piramos de aquí. Continuamos. Queremos ir hacia aquí. Agdan sigue descalzo. No podemos... ¿O no? Ah, es un gnomo de estos. Vale, ahora eso sí. Tenemos que meternos para la izquierda. Vamos a ver si podemos caminar un poco más. ¿O no? Vale. Y ahora descansamos. Vale, tenemos... Y si no está repliando y suplais con Targos. Encuentra agua, pero no encuentra comida. Astir. Encuentra agua, pero no encuentra comida. Colocamos. Y... Brienne, busca tus putas hierbas. Targos tiene gripe, no me había fijado. Y Brienne no encuentra hierbas, por supuesto. Bueno, no pasa nada porque... De hecho, podemos guardar aquí. Porque ahora, en cuanto devolvamos a Agdan, creo que podemos movernos por lo Wangen sin problema. Y podemos... Y podemos eso, podemos... O no. Están atacando, no me jodas. No, arqueros, no. ¿Qué las restan estos dos? No. ¡No! Agdan. Este va, se pone en medio. ¡Ugh! Qué asco de persona. Bueno, eso es lo malo de los arqueros. Los arqueros son muy buenos. ¿Vale? Eso es lo malo que tienen, que es que son muy buenos. En el juego. No puede el ordenador con tanta acción. La cosa es que si estás a melee, pues más o menos puedes evitarlo. Depende de los ángulos. Tío, o sea... Lo ponemos aquí y creo que esta piedra nos va a proteger. Vamos a venir a este. ¡Ay, puto Agdan! ¡Madre que lo parió! La ha disparado, eh. Agdan. ¡Raspel 6! A ver si se despierta Felsen también, que está echándose un sillestorro ahí. Venga. Que llegas hoy al combate. Una cosa graciosa de haber cambiado el sistema de sonido es que ahora cuando al ordenador le cuesta... Pues el MIDI se ralentiza tan bien. Es lo que tiene. Es lo que hay que pagar por... Porque suene mejor la mayor parte del tiempo. Vale. Sigue Targos pegando primero. ¿Me llevamos hasta aquí justo? No. Trece puntazos. Son rovers. Vale. ¿Eso trece puntos, Agdan? ¡No, Agdan, no! Maldito, Agdan. Plasca. Plasca. Venga, que lo matamos ya. Casi. Ha fallado. Perfecto. Además, estamos luchando fuera de la pantalla, prácticamente. Se va. Ahora se va. La madre que lo parió. No puede pegar la Felsen. ¿Cuántos turnos va a tener? Ah, no. Ese, las van pegándole. Venga, muerto es. Un montón de flechas. Un par de espadas. Vamos a ver qué es lo que podemos llevarnos. Si podemos llevarnos todo, pues nos lo llevamos todo. Porque también un poco de dinerito eso es. Targos se encuentra peor. Estamos todos en la mierda porque no hemos dormido bien. Y vamos a entrar. Y nos está esperando el maestro Eolan. Abraza a Agdan cuando lo encuentra. Se saludan de forma entusiástica. Y siempre estaré en tu deuda, nos dice el maestro Eolan. Ya lo creo. Los guardias te traen a tus dos compañeros. Os dais la bienvenida de nuevo. De ahora en adelante las ruinas siempre estarán abiertas para vosotros. Guardaos la llave en más de una de ellas. Vamos a echar otro vistazo a la ciudad. Targos ha encontrado un nuevo nivel. Se ha encontrado un alcanzado. Pero nos han dado un buen pico de experiencia por entregar a este señor. Vale. Pues lo primero que queremos subir. Probablemente un punto de coraje. Igual uno de destreza. Tiene la destreza bastante baja. Subirle la destreza porque la usas también en combate. Y superstición ya tenemos muy baja. Vamos a ver si podemos bajarle la claustrofobia un poco. Éxito. Siete puntos de vida. Y vamos a ver. Lo primero. Espadas. Fallo. Espadas. Fallo. Espadas. Fallo. Ya está. No podemos subir espadas. Armas a dos manos. Éxito. Vale. Lore. Tácticas. Fallo. Lore. Tácticas. Éxito. Creo que no puedo subirle más. Éxito. Pues sí. Creo que el tercero sí que no puedo. Puedo intentarlo. Éxito. Perfecto. Ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Vale. Entonces ahora. Control físico. Voy a intentar otra vez. Control físico. Éxito. Un poco más. Fallo. Un poco más. Fallo. Un intento más. Éxito. Perfecto. Self control. Para no salir por patas y esas cosas. Intentarlo así. Conseguimos un éxito. Con un éxito me conformo ahí. Y. Quiero. 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 Bien subirle otro punto de esto. Bueno. Ocho puntos de nadar. Vamos a subirle otro punto de escalada. Así podemos. Éxito. Nos quedan dos puntos. Intuición. De hecho. De hecho. Estoy pensando. Naturaleza. Queremos. Vamos a ir a ocho puntos de survival. Igual. Animal lore. Que es como tácticas contra animales. Éxito. Vamos a ver si podemos subirle otro. Nuestro es arcane. Vale. Idril ha alcanzado un nuevo nivel. Vamos a ver. Idril. 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 Tú ya tienes bastante de todo. Así que creo que te vamos a subir. Punto de. Destreza. Uno de agilidad. Vamos a ir con destreza también. Y. Vamos a bajarte un punto de curiosidad. Si podemos. No hemos podido. Subió su resistencia mágica. Tenemos cinco puntos. Vamos a repartir entre estas dos cosas. Y se ha quedado como lo dejamos. Tres puntos de AP. La miseria. Como tiene la piedra. La piedra. Esa la mandra. ¿Cuántos de estos puntos quiero? Vamos a ponerle tres puntos. Para que tenga treinta. Y dos puntos a AP. Y vamos a ver. Arcos. Misery weapons. Tenemos que conseguir subirle esto. Necesito. ¿Podemos subirle otro? No. ¿Podemos subirle pole lance? ¿Podemos subirle lanzas? Por ejemplo. Nadie ha pensado que podíamos llevar lanzas. Porque es que no nos ha salido ni una sola lanza buena. Vamos a subir point weapons. Que también lo usa. Y vale. Vamos a ver. Body. Stealth. Podemos subírselo un poco. Podemos subírselo un poco más. No creo que nos haga mucha falta de aquí al final del juego. Si no recuerdo mal. Esconderse. Fracaso. Fracaso. Punto más en esconderse. Estaría guay. Éxito. Vale. Self control. Éxito. Tiene solo dos puntos de nadar. Nos habría ahogado catorce veces. Y de escalada cuando tiene 6 puntos. Vamos a ver si podemos subirle otro. No podemos subirle más. Vale. Naturaleza. Más survival. Que Targos tiene más. Por algún motivo. No puede ser. Vale. Pues nada. Pues no puedo subir más survival. Orientación. Nuestro orientador. De hecho. Trac tiene 7 ya. Vale. Espera. Espera. Mejor lo hago yo. Es que se me ha ido la mano. Vamos a ver si podemos subirle percepción. Venga. Y tenemos puntos extra. Que vamos a usar. En cosas que ya usamos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde era el conjuro roto este? Raban Baladam. Bam Baladam. Vale. Somni Gravis. Vamos a subirlo un poco. Si podemos. Para dejarle esto. Positivo al menos. No podemos subirle más. Vale. A ver. Cosas que queremos. Balloon of Run. No tiene muy subido. Curar al animal. No sé por qué me molesta en ponerle un punto. Descansar el cuerpo. Estaría bien tenerlo más subido. Esto hace que nos cubrimos más. Y es relativamente. Barato. Pero bueno. Este realmente no queremos. Tampoco necesitamos muchas cosas. Usé el Paralise. Para convertir en piedra. No, ¿verdad? Tenía otro nombre. El que usábamos. Ver luz. La corriente esta. Que creo que nos hace falta en algún momento. Formación. Mutabilí. Salocer es convertirte en sapo. Menos 15. Necropacia. Hablar con los muertos. Combate. Tenemos un Fulminictus. Si podemos. Vamos a subir el otro. No. No nos hace falta más. Vamos a subirle estos. Tampoco es que sean muy buenos. Otro aceleratus. Esto no puedes hacer nada. Esto no puedes hacer nada. No me acuerdo ya qué coño le estábamos poniendo a este. O sea. Veo lo que tenemos. Vale. Podemos hacer más dormir. Dormir está bien. Supongo que voy a intentar subir el Bambaladam. Un poco más. Y... Vamos a intentar subir Paralise. Felsen tiene un nuevo nivel. Felsen es más agradable de subir. Vamos a ver. Tienes... Tienes bastantes cosas. Vamos a subirte un punto de agilidad si podemos. Bueno. La subida de los atributos creo que siempre puedes. Es esto lo que no podemos siempre. Y esto le sube el ataque y el parry. La agilidad va directamente relacionada con eso. Superstición 4. Es mejor bajarle esto. Resistencia mágica. Como veis pasamos de 3 a 5. 5 puntos de vida. Y... Queremos subirte... Hachas. Queremos subirte... Hachas. Queremos subirte... Edget Weapons. Uff. Queremos subirte... Nadar. La verdad es que no sé cómo nos ha ahogado. 14 veces. Tienes bastante subida. Craft Man City. Vale. Vamos a ver si podemos subirte al menos... Un punto más de locks. Venga. 8 me parece que está bastante bien. Le vamos a subirle a robar pero no parece... No sé si nos va a hacer falta en algún momento. Tienen unos pocos puntos. No está mal. Esto nos da igual. Hagel. Esto sí queremos. Hacer mejores precios. No podemos subir más. Queremos Lore Tactics. 10 puntazos. Nada de esto nos importa. Con este personaje al menos. Un poco más de stealth. No. Éxito. Un poco más. Éxito. Esconderse. Fracaso. Esconderse. Fracaso. Esconderse. Fracaso. No. Éxito. Y... Un poco más de nadar. Está mal. Un poco más de control físico. Éxito. Perfecto. Colbar. Han alcanzado un nuevo nivel. Madre mía. Nos han debido dar un porrón de experiencia. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú? ¿Qué queramos subir? Vamos a subirte un poco de intuición. Creo que lo usas. Y queremos bajarte... Necrofobia. Hemos fracasado. Vale. Vamos a hacerte lo mismo. Vamos a hacerte 3 puntos de vida. Y el resto al AP. Vamos a quitar 10 mejoras para AP. Sí. Y queremos... No, no queremos transferir. Vamos a quedarnos con esto. Ya tenemos bastantes puntos del otro. Vale. Entonces. Vamos a subirte Ancient Tongues. Aunque creo que no se usan todos los juegos. Tongues. Que también es hablar. Pero... Lenguas modernas. Lore Arcano. Leer y escribir. Percepción. ¿Tienes algo de social? Mentir. Cuerpo. Vale. Necesitamos Kenades. Sorprendentemente. Kenades y... De hecho vamos a subirte algunas cosas de estas. Calar. Physical Control. es que subirle alquimia va a ser difícil vamos a subirle geografía que tampoco creo que se use mucho en el juego tácticas, ¿por qué no? por si en alguna de estas y yo que sé vamos a intentar subir otro punto de nadar vale vamos a ver, tú no es nuestro combatiente tenemos ya 10 de fulminictus vamos a subirte otro de lightning iron rust está muy bien plumbum marum iginifaxus queremos subir ese iginifaxus fallo, uno más pero no podemos subir iginifaxus terror power, es un berserker que está bastante bien no sé si podemos subirle 3 puntos no, solo podemos subir 2 puntos podemos mejorarle el balm of runes también no sé si podemos mejorarle no solo uno de movimiento foramen no sé, la verdad es que creo que tampoco quiero mucho foramen con este señor vamos a intentar mejorar los dispels no sé si puedo mejorar más de uno no 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 nos dan unos puntos para nada de esto no, podríamos ir subiendo la verdad ramen healing no puedo subir más de esto subir el de pure and clear vale analizar y todas estas cosas contigo tenemos bastante o de marcanum oye o de marcanum sensible penetrating attributes debería o sea, se supone que es bueno aquí vale, es bueno en este es un mago de combate especializado así que deberíamos tener aquí muchos puntos deberíamos no fallar nunca al lanzar estos conjuros bueno, Terror Broom es un conjuro de bruja así que es razonable que lo fallemos a veces no sé si podemos subirle el foramen intento más joder, chaval vamos a subirle Necropatia creo que solo puedo ponerle un punto ah no, dos puntos no puedo ponerle el tercero, ¿no? no eh Magic Armor Magic Armor y Magic Armor éxito vale, ya estamos y ahora esta es como suena a lo One Gen con con la nueva banda sonora ¿qué os parece? no recuerdo mal ¿es esto donde queremos estar? no, este es este es el vendedor ahí está eso bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser redistribuir la riqueza vale tú tienes tu Toad Skin vale, estas cosas las habíamos dejado más o menos bien no sé por qué me viven las flechas embecilo ¿qué me pasó? me viven seguro que expliqué por qué lo hice y no lo sé Colbar vale, vamos a darte uno de agua y otro a Tim me vas casco ni hostias no son para vender tenemos más de estos, ¿no? sí uno para Tim y alguien más que tiene dos o no tendré que comprar otra manta vale, esto es para ti no, para ti no para ti y el Fishing Hook también vale, tenemos la piedra salamandra esto es para vender este se puede tirar en el palo que no vale dinero bastante seguro probablemente me equivoque como en todo lo que estoy bastante seguro vale, tenemos cosas para vender libro de recetas es para que lo lleve Colbar ¿qué lleva las llaves tú? la solía llevar Colbar pesan un poco el Wolf Knife es para ti es para vender Grappling Hook te lo lleve tú la de Cristal creo que la podemos vender tenemos una Water Skin de más vale, tenemos unas cuantas cosas para vender vamos a hacer estas cosas sé que el episodio está largándose pero quiero dejar las cosas preparadas para poder continuar el siguiente episodio en condiciones vale vamos a ver podemos no treatment esto targos 20 de plata venga eh ah mira aquí tenemos la cura de parálisis o de petrificación más que de parálisis vale entonces vamos a ver teníamos teníamos comerciantes varios por aquí esto es en el templo de Cha y era uno de estos este es el que repara este es el mercader quería ir al mercader de armas es esta de aquí vamos a ver es por aquí para el norte vamos a ver si me dejan cruzar sin tocarme las pelotillas venga vamos a pagar uno de plata vale vamos a ver que te podemos vender targos estos otros sables son para vender todo lo demás está bien hidril no felsen una espada esto y esto lo demás está bien astir vamos a vender el arco vamos a vender este arco para asegurar tenemos ahí el arco tenemos que darle las flechas y a este señor tenemos que comprarle algo para que se vista uy me equivoqué el botón eh felsen 17% pedazo una hostia vale a ver que me vendes me vendes una camisa para colbar al menos para que no vaya pecho pecho al aire y ya está eso es todo lo que puedo querer de aquí mira una lanza estas son las que puede llevar hidril pero como tiene es que tiene cosas mejores un descuento ah no no he conseguido un descuento bueno no pasa nada no pasa nada hemos conseguido dinero al final eh donde ha caído la camisa aquí voy a ponerle que no vaya completamente en pelotas es confuso porque vamos a ver creo que el cinturón no le está afectando así le está afectando ah es que claro ha estado ha estado cansado lo que pasa ha estado con la gripe entonces tiene menos 5 en total bien vale podemos salir por ahí o podemos pirarnos y la cosa es pirarnos por el mismo sitio por el que hemos entrado vale no queremos salir por los orcos aunque técnicamente podríamos salir y matarlos a todos creo que estamos en condiciones de poder hacerlo usando nuestras sucias tácticas habituales a ver si es cierto uy me pongo el botón donde está aquí eh no falla otra vez este yes bebemos esto nos sube el coraje y nos piramos de aquí no queremos donar nada este el tema de la ciudad este parece otro y vale pues vamos a guardar episodio 15 yes y what vale podemos salir y por el momento creo vamos a creo que queríamos ir en dirección hacia el sur vamos a ver si descansamos y vale vamos a dejarlo aquí buen sitio vamos a asegurarnos de que todo el mundo tiene comida 1 1 1 10 11 8 bueno más o menos y aquí tenemos la piedra salamandra y ahora que tenemos la piedra salamandra vamos a tener que desear a alguien por el camino en algún momento y ya está bueno no se acaba ya el juego hay más cosas que hacer después pero tenemos que ir básicamente a la mazmorra de Fex esa donde nos dijeron que en Tiefkusen recordáis el pago aquel que nos entró por la ventana y todo eso pero es que hacer eso tenía uy me acabo de dar cuenta de esto la bola de cristal ay al final no he comprado una un saco de dormir para el vuelo de Colbar que va a dormir al raso ups probablemente probablemente sea mejor que duerma Idril al raso que es un elfo mira un señor mayor venga pues vamos a dejarlo aquí muchas gracias por haber acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien nos vemos la semana que viene con más Star Trail y nada hasta entonces como siempre adiós